En 1997, después de 150 años de historia, decidimos replantear nuestra forma de hacer PANCA, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz, que ya se entiende por todas partes, y que nos ha convertido en un banco directo, pero el más grande del mundo no será su cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son los actual clientes. ¿Escuchas? 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 ¿Escuchas más? En todos los países, por suerte, también en España la figura de Asia. Los Ángeles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!